En este sentido, Fernández ha explicado que se trata de un ejercicio muy positivo, ya que durante el pasado año la deuda global del Ayuntamiento se ha reducido en 8 millones de euros, pasando de los 212,646 millones de euros a 31 de diciembre de 2016 hasta los 204,668 millones de euros a 31 de diciembre de 2017. Estos datos vienen acompañados de una mejora de los índices del periodo medio de pago a proveedores, contando con los informes favorables correspondientes de los servicios económicos del Ayuntamiento, por lo que se refiere al cumplimiento del plan de ajuste municipal. Este Ayuntamiento, por primera vez desde la democracia, ha conseguido que las operaciones de tesorería, la deuda bancaria se haya reducido a cero. Partíamos del límite máximo en el que se podía endeudar el Ayuntamiento, que eran 25 millones de euros, y hemos quitado esos 25 millones, los hemos amortizado, y en estos momentos tenemos cero. Yo espero que ninguna corporación en el futuro mueva esta cifra, que creo que es muy positiva, ya que las operaciones de tesorería en este Ayuntamiento se han utilizado muchos años para financiar el déficit. Así, la deuda bancaria total entre corto y largo plazo ha pasado de los 60,713 millones a los 46,125 millones de euros durante el 2017. Gracias. 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 Gracias.